Bien, una vez que hemos terminado de modificar la sección de los datos, vamos a modificar las etiquetas que se encuentran en nuestra parte izquierda. Para ello, vamos a utilizar algunas otras opciones dentro del menú contextual que son importantes de conocer antes de pasar al trabajo numérico. Uno de ellos es los efectos o las funciones de alineación. La alineación del texto afecta directamente a la información que está contenida en cada celda. Una propiedad bastante importante es el ajuste del texto automático. Esto representa la propiedad que me permite redimensionar mi celda o redimensionar el texto si es que éste no alcanza en el espacio definido o en el ancho o alto definido para ya sea la columna o fila. En esta opción tenemos también la división de palabras de activa, lo que hace que la herramienta detecte las sílabas y pueda dividir las palabras en sílabas hasta ajustar una división exacta. Por el momento no voy a ajustar la división de sílabas y simplemente voy a ajustar para este campo el ajuste automático. Fíjense entonces que si es que yo recorto el ancho de mis columnas, voy a ver que la herramienta ha dispuesto en más de una línea la información de ciertas celdas que no alcanzan a ser proyectadas o a ser presentadas en este ancho de columna. Pero sí serían presentadas si es que modifico la altura de las filas. Recuerden que para modificar la altura de las filas, puedo seleccionar el espacio de trabajo y de referencia de las filas y dar doble clic sobre uno de los bordes. Me he dado cuenta así que la fila 9 y la fila 13 han crecido en altura a diferencia de las otras que se mantienen en la misma medida. Para finalizar esta parte de la práctica, voy a hacer que esta sección tenga un color de fondo diferente y que tenga un borde cuadriculado de otro color. Con esto se ha terminado o con esto hemos terminado la parte 1 de la práctica 1. ¡Gracias! ¡Gracias!